Yo soy hijo de una gran mujer, María Gladys Macías Liscano, oriunda de Gigante Huila. Somos trabajadores, yo tengo dos hijas ya profesionales. A mi hermano, el primero de febrero del 2008, siendo las 12 y un minuto, me lo sacaron de la casa, con el hecho de que me lo iban a que él iba a conseguir trabajo. Mi hermano era un comerciante, él trabajaba con todo lo que es lentes, hacía monturas, iba y hacía en Bogotá y traía para vender en Neiva. Los señores del batallón de la contraguerrilla de novena brigada, en mando del señor Felipe Andrés Romero Gómez, perdón, Ramírez Gómez, fueron los que mataron a mi hermano. Supuestamente dicen que mi hermano iba a tomarse el pueblo de Iquira y que ellos ya estaban esperándolo en la vereda Potreritos. Potreritos es una vereda que queda bajando de Valencia a La Paz. Me gustaría partir este relato manifestando mi total vergüenza por la situación que voy a narrar a partir de este momento. Porque es que mi hermano, si usted mira, tiene 280 folios. Mi hermano lo tienen como alias el cura, financista de la guerrilla, y que era el que daba el armamento aquí a todas las justicias que hay en los barrios, sabiendo que mi hermano era para Bogotá traer monturas para sobrevivir, para darle comer a sus cuatro hijos. El señor Juan Carlos Aguirre Macías tuvo el infortunio tal vez de haberse encontrado con el soldado profesional Moreno en algún momento de su vida. Y digo con el soldado profesional Moreno porque fue el quien me presenta la oportunidad de brindar un resultado personal a la brigada. Y es quien lleva a el señor Juan Carlos Aguirre Macías al sitio donde encuentran la muerte. La fiscalía ya sabía. A los cuatro años nos llamaron por la H.O. Tablecat, nos pusieron el anuncio que fuéramos por el cuerpo que lo tenían en el cementerio. En el cementerio central quedan como 120 cuerpos allá, señor fiscal. Ahí que nadie sabe quiénes son estos. Entonces, lo que yo quiero es pedir justicia. Mi hermano era un trabajador, cuatro hijos. Qué rico que estuviera hoy viviendo sus nietos. Ante la presión de resultados que yo estaba presentando, lo que estaba viviendo en el comandante de la brigada, yo no sabía realmente de dónde iba a sacar yo muertos para poder presentarle al comandante de la brigada y si los iba a sacar del cementerio o algo para poder presentárselos porque la verdad no había forma en la ciudad de que yo pudiera cumplir con su cometido. Pero era un resultado que se iba a montar en un teatro que se iba a organizar para poder asesinar a una persona que no tenía nada que ver, una persona inocente, que es el señor Juan Carlos Aguirre Macías, que fue llevado y asesinado de forma vil y deshonesta. Sí, uno perdona, pero eso nunca olvida porque es que eso queda como cuando usted se accidenta que a la cicatriz en el corazón. Entonces yo le pido un favor. Ustedes son los que nos pueden ayudar. Ayúdenos, ayúdenos. ¿Cómo es que Felipe Andrés va acá para coronel? ¿Ya lo van a ascender? ¿Cómo que Luis Césped Charri Solano se ha contragrejero de la alta montaña de Sumapaz? Hablar de que el señor Juan Carlos Aguirre Macías es una persona que merecía todo el respeto y que merecía, obviamente, un trato totalmente digno y diferente al que recibió por parte de las unidades que acabaron con su vida. ¿Qué es el señor Juan Carlos Aguirre Macías? ¿Qué es el señor Juan Carlos Aguirre Macías?